Señoras y señores, ahora con ustedes, entregando el discurso a la nación, el presidente de Paquerredón, Gallo Lester. Pueblo Dominicano, les habla Gallo Lester. Me dirijo a ustedes no como un humano, ni como mutante, sino como dominicano. En vista de que el destino de nuestra nación cada día es más incierto, un grupo de quisqueyanos valientes hemos decidido alzarnos y fundar Paquerredón. Un partido alternativo que rumbo a las elecciones del 2020, pretende entregar propuestas cuyo destino desemboca en la creación de una nueva república dominicana. Una que es próspera para todos los ciudadanos de buena voluntad. Pero bueno, como soy un gallo mutante, no vine a hablarles mucha basura. Así que vamos al grano de maíz. En nuestro proyecto de gobierno le damos prioridad a la naturaleza de los tiempos. Y en vista de que estamos ante una sociedad considerablemente milenial, vamos a lanzar el Govialdo. Gobierno virtual alternativo de la República Dominicana. Una plataforma gubernamental muy parecida a cualquier red social, como Facebook. Donde las diferentes comunidades podrán tomar voz y voto de los diferentes proyectos que ejecuta el gobierno. Y así también permitir que el pueblo supervise la transparencia de estos. Y de paso, también el gobierno tener acceso a las ideas y debates de dominicanos emprendedores. Y darles la oportunidad de servir a su país. Esta plataforma también funcionará con anuncios. Esto permitirá al gobierno recaudar una significativa suma de dinero cuyo monto será supervisado de manera pública. Y al final de cada año, el dinero recaudado por publicidad será invertido en las ideas de los emprendedores más votados. Y a favor del desarrollo de la República Dominicana. Nuestra segunda propuesta está enfocada en reestructurar el manejo del 4% para la educación. Ya que necesitamos transformar el sistema educativo actual, el cual está basado en la competencia, y cambiarlo por un sistema vocacional. Esto es importante, ya que esto dejaría obsoleta la guerra educativa por ser el mejor de la clase. Y les enseñaríamos a cada dominicano desde temprana edad que cada humano tiene un lugar en esta tierra. Y que no todos nacieron para ser ingenieros, abogados o médicos. Habrá lugar para todos. Y para hacer esto posible, vamos a contratar expertos de una de las mejores educaciones del mundo, la de Finlandia. Y así implantar un sistema educativo donde aprender sea divertido y no un terror. ¿Cuándo has visto a alguien cansarse de divertirse? Así debe ser el empleo de cada dominicano dentro de 15 años en la nueva República Dominicana. Nuestra tercera propuesta está enfocada en el tan golpeado cuerpo psicológico de los dominicanos. Que en gran parte está así por la frustración de no tener el futuro que le presentan en las películas, videos musicales y por supuesto en el mundo de la corrupción política y el narcotráfico. Nuestra propuesta se divide en tres partes. La primera es la creación de centros de ira. Estos centros estarán distribuidos en todo el país. Para que cada vez que un dominicano sienta ira, en vez de descargarse con una persona, va al centro donde hay objetos que se pueden romper y máquinas donde descargar gratuitamente toda la rabia y así disminuir la tasa de homicidios en el país. Y para que esto sea posible, vamos a someter un proyecto de ley para hacer una reforma judicial que haga más efectiva la ilegalidad del homicidio, con castigos como la cadena perpetua a aquellos que cometen crímenes brutales e irreparables a la sociedad. La segunda parte consta de la capacitación de un centro de psicología y antropología encargado de crear un compendio del comportamiento general del dominicano para que en los centros de ira sean tratados de raíz problemas como el machismo, el narcisismo y condiciones conocidas mundialmente pero tratadas de manera cultural para así ayudar a detener los feminicidios y desgracias familiares que se viven en nuestro país por aspectos negativos de nuestra historia arraigados en nuestra cultura. Y la tercera parte de esta propuesta son los centros de felicidad, ubicados en el mismo local que los centros de ira. Aquí es donde los adultos pueden ir a jugar y a compartir su felicidad con otros dominicanos, ya que no solo lo negativo se comparte, lo positivo sana el alma y crea un mejor ambiente. Aquí decimos que el mal comío no piensa. Esa es una realidad que lamentablemente azota diariamente a comunidades como la sursa, la cañita, capotillo y muchos lugares más. Necesitamos niños sanos para cultivar mentes brillantes en las diferentes áreas de la sociedad. Nuestra cuarta propuesta será posible gracias a nuestro ministro de Agricultura y el plan Un Huerto para mi Comunidad. Este proyecto revolucionario pretende convertir cada barrio de la isla en un productor de alimentos naturales, donde la comunidad pueda acudir a comprar sus frutas y vegetales orgánicos y donde además puedan iniciarse nuevos negocios en las casas de los habitantes. Para así, no solo mejorar la salud de nuestro pueblo, sino además agilizar su economía, empoderando a los nuevos pequeños empresarios. Porque un país con gente exitosa no daña a nadie, aporta. Miremos dentro de 15 años hacia una república dominicana que se autosustenta, donde ser feliz sea normal. Quinta propuesta, seguridad. Nuestras fuerzas castrenses, en especial la Policía Nacional, debe ser la mano amiga del pueblo. Y para mi gobierno, es esencial que esta fuerza sea integrada por mujeres y hombres brillantes. La primera fase será una gran depuración. La segunda fase, cambio de imagen. Ya que estos uniformes cargan un significado negativo en el subconsciente colectivo del dominicano, usaremos elegantes uniformes negros tácticos, con un diseño que inspire confianza, y vestido por policías con un buen balance físico, mental y espiritual. Esto será posible haciendo de su trabajo uno digno con la tercera fase, el incremento de su salario a un nivel competitivo, y que atraiga a otra clase de hombres y mujeres que puedan servir a la nueva república dominicana. La cuarta fase será el constante entrenamiento de nuestras fuerzas, con agentes de intercambio de los países más avanzados en materia de seguridad. Sexta propuesta, cultura. Nuestra cultura es rica, nuestras raíces profundas, pero pocos la conocemos. Vamos a destinar gran parte del presupuesto de cultura, en conjunto con educación, al lanzamiento del Plan Nacional de Promoción de las Raíces Dominicanas. Un plan que busca enseñar nuestro folclor desde la escuela hasta espacios públicos, para el fortalecimiento de la tan añorada identidad dominicana. Se impartirán clases de instrumentos folclóricos y ritmos en las escuelas, para desarrollar la sensibilidad de los niños, y en los espacios públicos tendremos performances y actividades recreativas, que levanten el espíritu de nuestro folclor dominicano. Con la promoción de nuestro arte veremos cómo la república se convertirá en un gran escenario mundial, donde no sólo el dominicano gozará de una lluvia de aprendizaje y emociones, sino que también se incrementará el flujo del turismo en República Dominicana, convirtiéndonos en una de las principales atracciones del mundo. Nuestra séptima propuesta estará apoyada por la primera. A través de nuestro gobierno virtual alternativo, vamos a comenzar un programa para atacar con toda nuestra fuerza el problema de la contaminación ambiental y la basura. En conjunto con las diferentes alcaldías, vamos a trabajar en el tan añorado programa de reciclaje nacional. Pero para poder hacerlo necesitamos el esfuerzo de todos. ¿Cómo lograrlo? A través del gobierno virtual alternativo lanzaremos una campaña que busca remunerar a cada ciudadano que recoja basura que esté fuera de lugar. Esto le va a sumar puntos a su perfil y estos puntos representarán descuentos y premios en establecimientos por vía de acuerdos con el gobierno. Cada centro de reciclaje y cada esquina donde hay zafacones de reciclaje tendrán un sensor y un sistema para medir tu aporte y con tu celular podrás presentar frente al sensor tu código de perfil del gobierno. Y así tus puntos se irán acumulando. Volvamos la limpieza de nuestro país, un deporte nacional. A los corruptos del día de hoy, le quiero dar un mensaje. Entendemos que el sistema en sí y las circunstancias pueden llevar a una persona a cometer estos crímenes. En nuestro gobierno no queremos una cacería de brujas, pero sí vamos a investigar los manejos importantes de los bienes del Estado y con esto buscamos su colaboración porque queremos que ustedes también despiertan la última realidad. Y es que este deterioro, aunque no les está afectando, algún día lo hará. Y piensen esto. De verdad, un país con gente más próspera y pensante, un sistema más funcional para todo, es razón para ustedes no hacer más, para ser la piedra en el camino. Bueno, queremos que recapaciten y piensen ya. Ya basta de un país de oportunistas esperando que caiga uno para subir otro y depredar. Por eso elegimos el color rosado, como el color oficial del partido. Un color estigmatizado por un patriarcado milenario que busca identificar cualidades de la mujer como cualidades débiles y prohibiendo al hombre de ser sensible. Sin embargo, ¿qué virtud tan grande tiene la mujer al poseer este tesoro? Ha llegado la hora de que todos juntos despertemos nuestra sensibilidad. Hombres y mujeres de Quisqueya, propongámonos ser felices y les aseguro que juntos veremos las estrellas brillar ante el rosado amanecer de nuestra amada República Dominicana. Esta fue solo la primera pincelada del gobierno que queremos para ustedes. Agradezco a la prensa por asistir a nuestro llamado y quiero agradecer de gran manera a los compañeros del partido y miembros de mi gabinete. A nuestro ministro de Cultura, Alexei Tellerías y quien a su vez propuso la idea final para la abreviación del nombre Patredom. A Fifi Landestoy, directora del Departamento de Filtro Religioso. Ángel Luis Fernández, ministro de Bienestar Humano. Al director del Departamento de Música Nacional, Camilo Rijo Fulcar. Eduard Chá, viceministro de Cultura. Príncipe Carín, director del Departamento de Brainstorming Dominicano. Víctor Alexandro Mercer, jefe de la policía. A Creto Mancio, ministro de Medio Ambiente. Al jefe de Propaganda de Pacredom, Reverendo Pedro. Y a Yuri Seivi, coordinadora general del Partido de la Creta Dominicana. ¡Adelante República Dominicana! ¡Dejemos que el mundo baile a ritmo de nuestra visión! ¡Aplausos! 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 Gracias.